La empresa brasileña CCR, una de las mayores concesionarias de infraestructura en la región, apuesta para este año en las concesiones a la iniciativa privada de aeropuertos regionales en Estados Unidos y en las oportunidades de nuevos negocios en el segmento de movilidad urbana en Latinoamérica. Así lo confirmó el presidente del grupo, Renato Vale. Entendemos que en Brasil el mayor negocio de la CCR es la gestión y la administración de carreteras, pero entendemos también que para enfrentar los desafíos en el exterior tal vez los aeropuertos sean una buena oportunidad. Vale aseguró que en el sector aeroportuario Estados Unidos se convierte en un mercado atractivo para CCR, mientras que países de América Latina como Colombia, Chile, Argentina, México o Perú ofrecen también un potencial para los nuevos negocios. El grupo inició en 1995 sus actividades en el área de concesiones viales en Brasil y después con la captación de capital en el mercado de acciones en 2002, puso sus ojos en otros segmentos como el de movilidad urbana. Posteriormente, el grupo se abrió a otros sectores y en 2012 entró en el aeroportuario con la adjudicación de tres aeropuertos fuera de Brasil, específicamente en Quito, San José de Costa Rica y Curaçao. Según Ricardo Visordi, director de la división de aeropuertos del grupo, esto es garante de que su rama ha tenido enfoque internacional desde el inicio. Esta división ha sido internacional desde que nació debido a que estos activos fueron los primeros que CCR adquirió fuera de Brasil y con esto comenzamos a desarrollar nuestras capacitaciones y nuestro conocimiento en el área de aeropuertos. El primer paso de CCR para entrar en el mercado aeroportuario fue la adquisición de Total Airport Services, una compañía que realiza operaciones logísticas en suelo y manejo de cargas en diferentes aeropuertos estadounidenses. Sumado a esto, en el negocio de transporte urbano es la única compañía que tiene experiencia con operaciones driverless, es decir, transporte sin conductor. Este elemento lo ofrecen hoy a las discusiones en Colombia sobre el metro de Bogotá y les valió para la conquista de las líneas 5 y 17 del metro de Sao Paulo, en el cual ya desarrollaron la línea 4.